¿Qué pasó en ese lugar? El señor Argeni probó al Ministerio Público, se traslada a ese lugar y ciertamente transita conduciendo aquel vehículo, el Ranger, la Ford Ranger, de una cabina y cuarto. Y se puede observar con claridad meridiana las rutas que ésta recubre. Ingresa ciertamente al campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y una vez allí, previo a haber constatado el tribunal de que hubo un contacto comunicacional entre Argenis Contreras y Julio, una vez allí entonces el tribunal pudo apreciar que ciertamente ingresó a ese vehículo, que ciertamente una vez este vehículo dentro vuelve a salir de ese establecimiento, de esa academia de altos estudios y que una vez lo hace, después de las tres de la tarde, este ciudadano recorre una ruta. recorre una ruta y resulta que fue una ruta normal hasta ese momento. Pero resulta que más tarde existe una alarma de parte de la pareja del hoy catedrático del obsiso donde ella trata de comunicarse con él, no tiene ese contacto y esto altera su ánimo y empieza a buscar dónde está. Y es en ese sentido que se da cuenta que el vehículo, su llipeta Tajo, está en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ocurrido eso entonces, y sin respuesta, ésta acude a las autoridades y se da por desaparecida esta persona. ¿Qué llevó esta información a hacer a las autoridades? Sencillamente, presentarse a la universidad, abrir el vehículo Tajo y ver si la persona estaba ahí. Fue, y así lo constató el tribunal, una actuación totalmente lógica ante el cuadro que se había presentado. Una vez ocurrido esto, las autoridades constatan, y se presentó aquí esa evidencia, que no estaba el señor en su vehículo en ninguna modalidad, pero sí estaban sus efectos de comunicación. varios teléfonos móviles, una cantidad considerable de SIM card, GPS, una cantidad de documentos dentro de los que se puede destacar, las solicitudes que ya había realizado a oficina de transporte, a ONSA, y todas esas cuestiones que allí se verificaron. Es esta situación la que lleva entonces a las autoridades a descartar que ha existido, que ha desaparecido este ciudadano, y proceder a jugar en sus aparatos móviles. Y es allí donde encuentran este último evento comunicacional entre el hoy acusado al genio y el hoy oxiso. Fue la pista entonces que permitió establecer ese mapeo, establecer rutas de donde el vehículo que luego se estableció, entró y se comunicó con esa persona, qué ruta tomó. Aquí estableció la acusación de que el ciudadano, Julio Ramírez, fue sujeto de un asesinato en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y el tribunal ha tenido, a bien, de forma exageradamente pormenorizada, comprobar qué dice la prueba científica. Y es que la prueba científica, la autopsia, da cuenta de que este ciudadano, al momento de haber sido encontrado su cuerpo, el día 13 de octubre, que es el 12 de octubre, y que la autopsia se hace el 13 de octubre, 8 o 20 de la mañana, él tenía alrededor de 35 a 37 horas de haber fallecido. Esas horas sacan de forma absoluta la prueba científica presentada por Fiscalía de que el hecho de lo que le ocurrió a ese ciudadano ocurriera dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Se montó Argenis de manera voluntaria a ese vehículo? No sabemos. Sí sabemos que la persona que tuvo contacto con él tenía una comunicación fluida. Hasta ese momento no tenía mayores inconvenientes que posiblemente algunas situaciones de negocios que estaban estos gestando. Y es entonces, en ese orden de idea, que establecido esto, el tribunal dio y estableció y cuantificó las horas, los momentos y los segundos del recorrido de ese vehículo, de esa camioneta. Pudo el tribunal entonces verificar que, en esas pruebas de video, la evidencia que se observa, más allá de los reflejos motivados a temas de la claridad del momento, después de las 3 de la tarde, el sol que había, los reflejos que causaban ese impacto de luz en los cristales de los vehículos, que lo pudo apreciar el tribunal en ambos lados, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Apreciando el tribunal, en una de las direcciones que hacen esos cortes de video, por la anacaona y otros datos que se destacarán más adelante, que no se observa en lo absoluto, que ese cristal que se indicó, salió de la universidad autónoma con ese impacto, pues se partió de ese ciudadano y se le dio muerte en ese plantel. No lo tenía. Y es entonces que la lógica le permite al tribunal establecer en la prueba científica que, indiscutiblemente, al llegar ese vehículo a las 7 y tantos, a lo que es acto nuevo, en ese lugar que, como se apreció en el video, se observa cuando llega esa camioneta, que ya es prácticamente de noche a las 7 en ese mes de octubre, y se ven las luces prendidas y transita por ahí. Ese momento le da al tribunal la realidad científica de ese momento en que murió, se le dio muerte a este ciudadano. Y que ciertamente entonces, luego de ese evento, ¿qué ocurre? Luego de esa situación, el ciudadano Agenis tiene contacto telefónico con varias personas y que para los fines de lo que el tribunal Agenis en este momento indica que tuvo contacto con la señora Lilian. La señora Lilian, ciertamente, se ha podido establecer, es una de las suplidoras de uso. Y el tribunal se preguntó, bueno, pero, ¿cuál es el nivel de amistad, de colaboración que en esa hora de, después de las 9 de la noche, este ciudadano llama a esa persona y le pide que le auxilie o más bien va a donde ella luego y le dice que necesita guardar su vehículo allá, el vehículo donde se establece, y así el tribunal ya lo ha establecido, que fue el lugar donde se utilizó para dar muerte a el ciudadano. Y lo lleva, la señora, finalmente, tal como inclusive lo indicó a su esposo, no se deja el vehículo en ese lugar, sino que va donde otra tercera persona que también tenía contacto en la entidad y es allí donde el vehículo es dejado. ¿Qué características visibles tenía ese vehículo en ese momento? Bueno, era de noche. Ya sobre las consecuencias de quienes participaron en eso, será analizado más adelante. En este momento, con certeza meridiana, el tribunal tiene que indicar que esos elementos iniciales, unidos a que después de ese evento, el ciudadano Genis procede entre otros eventos que se destacarán en otro momento y compra un vuelo y sale del país. Manifestó el ciudadano que ciertamente, si no compra ese vuelo, el muerto hubiese sido él. ¿Tendrá el ciudadano sus razones legítimas? Es importante que entendamos que los jueces no fallamos por los alegatos o argumentos de las partes, sino que tienen que estar establecidos en alguna premisa probatoria para el tribunal poder de esa forma evaluada. Es en ese mismo orden de idea, entonces, que a Genis, lo que indica a estas personas que le van aquí, de quienes requieren, que le guarden ese vehículo, dice que tuvo un problemita de tránsito. Fue lo que aquí se indicó. Y ese problemita, luego el señor Juan Díaz, finalmente guardó en sus propiedades la referida camioneta y en ese orden de ideas, entonces, se siguió caminando en la investigación y es cuando ya, más adelante, uno de los lugareños de Ato Nuevo, de ese lugar donde se arrojó penosamente ese cuerpo, llama a las autoridades y dice que hay un cuerpo en ese lugar. Las autoridades se dirigen allá y es donde al momento de levantarse este cadáver se establece con certeza que es el cuerpo sin vida de Junior Ramírez, quien estaba ciertamente con un impacto de bala en la parte de atrás de la cabeza, donde se le dice la parte occipital, y que ese impacto salió por el ojo izquierdo de este ciudadano y que a su vez, según la prueba pericial, ese disparo impactó el cristal derecho del pasajero delantero. En ese mismo orden de ideas, entonces, y en esa misma línea, es que ya las autoridades activadas con la información del hecho y con los elementos periféricos que hemos indicado, se dirigen a la casa del Argenis, se hace allanamiento, se recogen armas, y lo cierto es que dentro de esa prueba pericial de balística, el tribunal apreciaba que la persona investigada en esa pericia menciona a Eris Antanas Obrilla, y se contrasta el investigado con las armas de fuego que fueron levantadas en ocasión del allanamiento del Argenis. Lo cierto es que las armas que fueron analizadas en el domicilio de este ciudadano, el tribunal apreció que son armas que fueron obtenidas de manera legítima, todas tenían lo que es su licencia en el soporte, se ocupó una cantidad de objetos allí y dentro de esos una cantidad de gorras visibles con señales o distintivos de FBI que ciertamente el tribunal tiene la conciencia de que esas son de fácil de obtención. Habría que ver si utilizando las mismas se quería dar apariencia de una calidad distinta o asustar a quienes con ellas esta persona se presentara. Esta situación al margen del indicado no le resulta al tribunal más que el indicado relevante en este momento. En ese mismo orden, entonces, este tribunal ya avanzando en la concreción de esta prueba indiciaria ha podido establecer que el ciudadano que hace uso de su palabra como defensa material ante este tribunal e indica y señala y se ubica en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en lugar de la Comisión de los Hechos. Y esta información es la edad cuando ya el tribunal le había leído y explicado ampliamente el alcance de sus derechos. Es en ese sentido que este le presenta al tribunal una coajada. ¿En qué consiste? Bueno, él dice que él prestó ese vehículo. Él llegó a la universidad y prestó el vehículo. ¿A quién se lo prestó? Bueno, él dijo que a dos personas que le instruyó Faustino para que se la prestara y él sale de la universidad autónoma en un vehículo que tenía algunos defectos de transmisión o mecánico más bien y él se va en ella. Y resulta entonces que este tribunal sobre esta teoría de cortada dice que este ciudadano no explica en las condiciones que luego de haber prestado ese vehículo según su teoría recibió la misma. Unido a que justamente a la hora que científicamente ha quedado demostrado la referida camioneta se comprobó por medio de la prueba de video transitaba a las 7 con 22 segundos de la noche por ato nuevo hora en que efectivamente concuerda con la muerte del hoyosís y que luego de este ciudadano aproximadamente dos horas después hace contacto con la señora Lidia quien le auxilia y facilita por medio de un tercero que este deja guardada el referido vehículo bajo la premisa de haber tenido un problemita de tránsito por lo que la coartada le resulta al tribunal altamente inverosible por lo que ante la valoración armónica de todos los elementos de pruebas permite concluir de forma fehaciente y concluyente y relevante a este tribunal que Argenis Montera fue la persona que causó la muerte al señor Junior Ramírez de forma violenta y procedió a ocultar su cadáver encajando esta conducta en los artículos 295 304 359 del código penal dominicano quedan excluidas las demás conductas establecidas para este ciudadano toda vez que los elementos de pruebas que hemos analizado prueba iniciaria no le permiten al tribunal asumir un comportamiento distinto ante la falta de reunión de los elementos constitutivos de esta infracción en ese mismo orden de ideas entonces aquí el ministerio público ha indicado que la comisión de estos ejes el ciudadano lo hizo con la asistencia de una serie de personas indiscutiblemente debió recibir ayuda vamos a analizar en este momento si la prueba iniciaria que será analizada en este momento por las demás magistradas entonces alcanza para retener algún tipo de responsabilidad penal es en este orden que en la página 9 al inicio página 10 en el lugar 13 el ministerio público dentro de esas personas que ayudaron se invita al señor José Antonio Mercado Blanco a quien service el año según la acusación el imputado Argenis González se comunicó con el imputado José Antonio Mercado Blanco y en ese imputado en la presidencia del imputado Argenis Contreras ubicada en el sector de Arroyo Hondo Distrito Nacional y luego se trasladaron hasta la cañada de Arroyo María a bordo del vehículo tipo camioneta marca Ford modelo Ryan color azul con la placa número EL 03636 recordar que en las ultimaciones la magistrada de Giselle Soto indicó que la camioneta donde estableció el tribunal se le dio fuerte al señor Chupio Ramírez dice que colocaron el cuerpo de los Sixo y que luego con una cadena color plateada de 11 pies 4 pulgadas un candado marca Hermes color plateado con dos bloques y lo lanzado a la cañada dice en ese plano fáctico que esto consta en la certificación táctilopospía número 4654 2017 emitida por la policía científica el 20 de octubre del año 2017 la cual establece que coinciden las huellas del diputado José Antonio del estado blanco y grande con las huellas conectadas en el interior de la camioneta de preferencia califica jurídicamente el auto de apertura este hecho en los artículos 265 266 295 296 297 359 y 9 del código real conmigo el ministerio público en la forma siguiente solicita que tanto al secretario largo y dicho barrio campos sean sancionados con relación a los artículos 59 60 265 266 285 296 296 296 279 del decreto penal dominicano que tipifica la asociación de malhechores complicidad en el asesinato y ocultamiento de cadáver por vía de consecuencia solicita 20 años de defusión mayor por su parte de la belleza técnica del ciudadano mercado blanco del licenciado don el ramírez demandó de este tribunal declarar que la privación de libertad de su representado es contraria a las disposiciones del artículo 40 número de la constitución de la república dominicana toda vez que no existe en su contra orden motivada y escrita de autoridad judicial conveniente que autorice el arresto y que su representado tampoco fue arrestado en forma flagrante esta presa en conforme a los artículos 673 y 69 de la carta magna se declare la nudidad de las pruebas relacionadas con su representado así como también la nudidad del proceso respecto de esto este planteamiento lo realizó a través de una acción de inconstitucionalidad y subsidiariamente planteó otras confusiones pero que partían igualmente de la ilegalidad del arresto en cuanto a que este tribunal tampoco le otorre ningún valor robatorio a las pruebas que fueron obtenidas posterior a según este y la vulneración al derecho fundamental de su representado más subsidiariamente entonces se refiere a las conclusiones respecto del fondo demandando de las obras que decreten la resolución de su representado de conformidad con la previsión del artículo 237 del código procesal penal por no haberse robado la acusación en su contra solicita y la devolución del celular Sanzo Garra Sinot 3 propiedad de 19 y es en esta parte donde se observa en principio indicamos que había sido demandado de la mayoría de los abogados respecto de la inclusión de algunas circunstancias diferentes contra lo que fue admitido y es que en este caso hay una inclusión de una clarificación jurídica diferente a la que se admitió en la impulsión de los artículos 59 y 60 pero preto a este tribunal poder verificar la participación o no de este imputado en los seños cuerpos a su cargo sea indispensable y innecesario poder verificarlo en la violación constitucional agruida por la defensa técnica de este ciudadano por la naturaleza y lo que con ella se decide la defensa técnica del diputado en este incidente de constitucionalidad establece que la resta efectuando contra de su representado fue realizado violando todos los recetas constitucionales establecidos y del artículo 40 número 1 establecía dicho abogado que durante los cinco años que tiene privado de libertad se ha cansado de poder verificar la existencia de una orden judicial y que la misma no ha podido ser verificada dice que este arresto deviene ilegal y que toda la actuación de las pruebas deben ser descartadas al momento del escrutivo de este tribunal al respecto se pronunció el órgano de su abogado solicitando a esta instancia por enviado rechazar las pretensiones de este abogado o el alegato de que la situación procesada de este ciudadano ya ha pasado por varios tribunales en los cuales los jueces tutelaron y se dieron y que asumir lo contrario es dejar plasmado que los jueces que componen el poder judicial no cumplen con la función que le ha sido detectada de tutelar los derechos y las vías fundamentales de todos los institutos invitando a este tribunal además a verificar la resolución de medida de cohesión en la que se establece la legalidad del arresto de este ciudadano sobre sobre el asunto planteado en la CIC 988 de la Constitución de la República Dominicana sobre el control difuso señala que los tribunales de la República conocerán la excepción de inconstitucionalidad de los asuntos sometidos a su conocimiento por lo que estamos en este segundo tribunal colegiado apoderado para el conocimiento de este caso pues efectivamente está en las posiciones de poder fallar el incidente planteado por la defensa del imputado José Antonio Mercado Blanco y por eso el primer orden nos produciamos respecto de las consecuencias que define la situación procesal del fisco y la posibilidad de valorar o no lo que son las pruebas que han sido incorporadas en sustento del plano pátrico imputador en su ropa en virtud de lo planteado por la defensa y los representantes del ministerio público el tribunal procedió al examen de la dosa que compone el expediente en toda su excepción y estas tres custadoras en tan solo los días los pocos días que tenemos analizando y deliberando respecto de este caso pudimos encontrar la orden judicial marcada con el número 24817 207 dictada y motivada en fecha 14 del elección junta del año 2017 por la autoridad que en este momento se entendía era la competente es decir la jurisdicción de servicios de atención permanente del buscado de la instrucción de la provincia de Santo Domingo expedida por el magistrado Bernardo Obrín La Silla por lo que para este tribunal ha quedado evidenciado que no existe la ilegalidad referida por el abogado de la defensa en contra de su representado José Antonio un mercado blanco el cual fue realizado respetando las disposiciones de los artículos arruidos por su defensa técnica en respaldo de lo ya anudido por este tribunal la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia en fecha 25 de julio del año 2018 emitió la sentencia número 277 la cual establece entre otras cosas que cuando las restos se realizan en el guardo de los canales legales que están vestidos merecen tener credibilidad para determinar lo que se cuestiona y no se advierte vulneración al derecho de defensa del imputado sentencia esta que comparte este tribunal en toda su excepción en todo al punto del Estado por las fundamentaciones describidas como se debe rechazar la solicitud de inconstitucionalidad planteada por la defensa conforme ha sido solicitado por el órgano acusador de igual de igual forma tras que ha demostrado que no existe legalidad alguna a la detención de diputados de Estado blanco este tribunal procede en consecuencia a rechazar la solicitud formulada por la defensa técnica respecto a declarar ninguna todas las pruebas relacionadas a partir del arresto del procesado ya que se ha establecido que el arresto se realizó un apego a la norma esta cuestión sin necesidad de hacerlo consignar en el dispositivo de esta sentencia pasamos entonces a valorar lo que son las pruebas abordadas en sustento de la asociación presentada en contra de este ciudadano en este juicio se escuchó el 20 del mes de mayo del año curso las declaraciones de la señora Noemí Inocencia Martínez quien estableció que actualmente se desempeña la función de secretaria ejecutiva de la oficina metodológica de los servicios de ONSA ocupando varios puestos administrativos desde el año 2004 fecha en la cual inició su trabajo en la institución establece la testigo del director de la ONSA que este marco tiene ese espectro para la institución viva y que el señor José Antonio Mercado Blanco siempre estaba ahí con él pero no sabe si se encontraba un contrato con seguridad en el 23 de mayo se escuchaba declaración del señor Elis que nos manifestó de manera muy limitada que había ingresado un sin número de compañeros a trabajar en la ONSA entre ellos estaban María Peña y no se estableció que la declaración de agentes y el grande era de amistad debido a que nos produjo en la ONSA y estos compartían y las agentes regalos siguiendo las declaraciones que se presentaron en este tribunal es un policía tris 40 días quien declaró el mismo día 23 de mayo y no se estableció que tenía entendido que el señor José Antonio Mercado trabajaba para el cuerpo de seguridad de la dirección general específicamente para el director de ese proceso de la dirección ejecutiva que era el señor Díaz no sabía que estaba testigo cual era la relación del señor Mercado con el señor Artegas en ese momento también se recibió declaraciones de Luis Francisco Hernández quien únicamente cuando acusaba por el blanco estableció que él se desempeñaba en la función de supervisión en la ONSA luego escuchamos aquí al señor Díaz Leonidas que era Díaz y él desempeñó la función de derechos de mantenimiento en la ONSA y de sus servicios de la ONSA de la ONSA el día 25 de mayo y el 1 de julio el cual ha permitido declarar que el derecho de acusado estableció que el mismo no tenía seguridad en la ONSA metropolitana de servicios pero que el acusado blanco era la facilidad del director en las actividades políticas aunque en la institución lo reconoció como seguridad en fecha primero de junio nos fueron presentadas las declaraciones del testigo por el Juan de los antes quienes se llamaban la función de encargado de seguridad de la oficina de la ONSA en los años prometidos entre 2012 y 2017 y nos estableció que el señor vivas cada vez tiene el poder de aquí del doctor y que lo acompañaba el acusado blanco para los enfermos de campana y que en varias situaciones veía dándole las asistencias determinadas al señor pero que son al señor que los les son guiando y nos estableció que el traje sonó a la ONSA donde el decidió al delante por lo que procedió a comunicarse con él y se reservó en dicha institución de acuerdo con muchas declaraciones que daba por estos testigos el tribunal extrae que el imputado trabajaba en la ONSA todo esto se corrobora también por la certificación emitida por la oficina metropolitana de servicio de la ONSA en fecha 16 de octubre del año 2017 de la cual se extrae que este elaboraba desde el día primero de septiembre del año impuesto de 20 de 20 de año 2012 entregando un salario de 5.000 pesos por lo que todas estas pruebas fueron valoradas de forma positiva en orden lógico también se nos presenta el acta de registro de personas determinadamente instrumentada y firmada por el sargento Luis Cuello y el capitán Josué en fecha 14 de octubre del año 2017 observando para Villa de quizá todas las formalidades establecidas en la norma fiscal penal y en la cual se le ocupó el celular en sus convociones requirió su defensa ética su devolución por tanto igualmente este tribunal le dio un valor probatorio positivo esto de conformidad con las predicciones del artículo 175 de 166 y 177 del código procesal penal la justicia está anunciado y es efectivo respecto del valor probatorio que ha de darse a estas pruebas mediante la sentencia marcada con el número 83 del certificado de análisis forense que había sido referido en el claro imputador se encuentra el que ciertamente se establece en esta expedición que luego de haber sido revivida la decisión de la filosofía se determinó que coincide en todos sus puntos característicos las huellas levantadas en la parte interna del cristal de la puerta lateral izquierda de la camioneta marca por ráñez con los dedos sublegar y mayor de la mano izquierda de la aprobación de la ía por propietarios estas informaciones por las declaraciones que estaba en el tribunal por la destino por la destino con filia, chalet, familia, y él le puso el día 18 de junio del año, por tanto, este tribunal le otorga entre varones probatorios. En este orden de idea, igualmente se ha pronunciado la jurisprudencia respecto del varón que se le ha dado a este testigo experto. Y es así, como los tribunales se apoyan en peritos especializados para que estos, teniendo la utilización y aplicación de sus conocimientos especiales, técnicos y prácticos, con nube en sus dictámenes periciales de gusto, informen los juicios y las convicciones de estas juzgadoras observando las rejas de la lógica y los conocimientos científicos. Concatenando dicha certificación con las declaraciones inscrindadas por la perito por filio, desde que hace su acto por filia y a las familias, quien estableció que luego de analizar esa feña, efectivamente, hubo una coincidencia, pero este tribunal también valoran las declaraciones prestadas por esta perito al establecer que no hay forma de determinar si las juegas fueron antes, durante o después. A ver, además, es preciso resaltar que la operación solo se realizó respecto de cuatro investigados, a saber, José Antonio Mercado Blanco, Manuel Antonio Rivas Medina, Edi Rafael Santana y el coronel Faustino Rosario Díaz, como sindicales, también de la certificación. Estableció este testigo experto de nosotras que no fueron aportadas ninguna otra o ninguna otra persona para la realización de la constatación respecto de esas huellas que habían sido tomadas en la camioneta de referencia. restarca este tribunal además que estas huellas latilares no fueron comparadas con ningún otro o ninguno de los demás diputados que están en este juicio. sobre todo con el imputado Argenis Contreras, que si bien es cierto, el tribunal indicó que se encontraba prófugo al momento de la recolección de esta evidencia, lo que es cierto es que esta perito nos indicó que esas huellas estaban guardadas. y resulta alarmante, de cara a la completa investigación, que precisamente no se haya contrastado con las huellas del imputado Argenis Contreras, a quien en la etapa de investigación, que el Ministerio Público le atribuía la autoría del asesinato de Junior Camiles Contreras, y que además le indicaba que esta camioneta era de su propiedad y que incluso la persona que le vendió la camioneta fue escuchada en este juicio y además el uso de dicha camioneta, tanto bien se le indicaba en ese proceso de investigación, al imputado Argenis Contreras, porque en la consultación se colocó a este imputado en esa camioneta que fue a buscar a la voz al señor Junior Ramírez hasta llevarnos a guardar al taller del día Francisco Suárez y que finalmente terminó guardándola en casa de Juan Luis Aguero. De cara a la investigación, lo más lógico y razonable era que se contrastaran también esas huellas con las huellas del imputado principal respecto del hecho de San Diego, lo cual no se vea suerte. de la valoración del contenido del informe, del análisis, de la comunicación, que fue también motivada por la valoración del texto, y que nosotros recibimos el contenido en torno al mapero, a las conversaciones, a las celdas que ahí se contenían. Hubo una alta discusión respecto del internovatorio directo y el contrario internovatorio de cara a la existencia de dos celdas que concubrían en un mismo espacio, que es la 1170 y la 1044, estableciendo en el señor Isaías Camares que esto podría consumir toda vez en una medida de caras diferentes. Esas celdas colocan, en lo que concierne a las declaraciones de este destino celdos, colocan dos celulares en una misma celda y que se estableció en margen que podía existir un ataque de 400 a 500 metros. Pero aclaró ese testigo ante el ataque, en cuanto a la técnica de litigación respecto del concreto internovatorio, que él no decía que concubrían las personas, sino que concubrían los aparatos celulares. Ese tribunal desalta, además, que no existió comunicación entre Argelis Contreras y José Antonio Mercado Blanco. Esa comunicación que refería a la manifestación que ocurrió este de otros involucrados en este juicio, conforme al propio informe de Almateo que están contenidos en el juicio. Pasamos ahora al ciudadano Víctor Elizander Cabello Campos, toda vez que la acusación lo coloca a ambos respecto de la misma imputación. El señor Víctor Elizander establece el Ministerio Público en su acusación en la página 9, número 11, 12 y 16, que mientras que el imputado Ennis Contreras González se trasladaba con el cadáver de Núñez Contreras, llamó al imputado Víctor Elizander Cabello Campos, a quien le ordenó que le esperara en su descendencia, un lugar en el interior del sector, dos honorios altos de Argelio Ombro, Distrito Nacional, para coordinar cómo iba para la exasencia del cadáver y de los elementos de pruebas que verificaban la ocurrencia de los hechos. Cuando el imputado Argelis Montreras llegó a su presidencia a fin de la acusación, se reunió con el imputado Víctor Elizander Cabello y esto dejaron oculto por un tiempo en la mar de destina trasera de la plaza el vehículo ya despedido. Posteriormente, los imputados Argelis González Víctor Elizander se trasladaban al sector de las caobas de San Antonio Domingo S. en un taxi de la Compañía Sontal, conducido por el señor Ténez Santoro y laboral original. Más tarde, el imputado Víctor contrató los servicios de una grúa, propiedad de Hilario Rafael Sánchez, para llevar la guagua marca Mazda con los gris al barquero de la ONUSA, ubicado en la colocación que nos tiene en febrero. En fecha 12, dice la acusación, en octubre de 2017, se presentó el imputado Víctor Elizander Cabello al negocio del señor Juan Díaz Santoro, que se encuentra cerca de su residencia manifestándole que era la persona que envió el imputado Argelis González para limpiar el vehículo, pero que en realidad al otro día, a limpiar el vehículo de los gastos de la muerte del señor Juan Domingo. Solicita al Ministerio Público de que a quien le da la culpabilidad por violación a los artículos 265, 266, 59 y 60, 2005, 2006, 2007, 302 y 359 del Código Penal, que tipifica a la asociación de malechores en la publicidad en el asesinato y ocupamiento del cadáver por vía de consecuencias de 120 años. Por su parte, la defensa técnica de este ciudadano, constituida por los licenciados Jalpa José y Estefani Cerda, requirieron de este tribunal dar tendencia absolutoria a favor de su representado, el señor Rito Elizander Cabello Cabello, por cualquiera de los motivos siguientes. Por falta de pruebas que comprometan la responsabilidad penal de este, porque ninguna de las acciones realizadas por el señor Rito, imputada por el Ministerio Público de su acusación, representan una infracción a la ley penal, y por no haber establecido su responsabilidad, más allá de toda ayuda razonable. Sin embargo, en el juicio de las fundamentaciones previas, presentadas por el órgano acusador, nos indica que la función dentro de esta asociación de malechores del señor Pinto, era, primero, coordinar con Agenis Contreras, esperando en la casa de este, en el presidencial como novio para esconderla, con rellenar a su suerte y el cuerpo de sus familias. Se desplazan con Agenis Contreras, en la casa del padre de este, donde dejan al niño. Se traslada con el co-acusado Jorge Luis Abreu Fabián, el taxista, hacia la UAS, para supervisar la escena del crimen. Se traslada con el co-acusado Jorge Luis, en el vehículo Matlamasta, con los gris, desde la casa de Agenis, hacia las confesinas de la ONSA, con el motivo de ocultar la placa. Él tenía la camioneta focaña, donde se había cometido el delito. Que se presenta a otro modo de Juan Díaz Camuero. De estos puntos, se puede advertir, específicamente en el punto número 3, que en tarde, como regó el abogado de la violencia estratégica del imputado, Pinto Elixante Travelo Campos, en sus fundamentos previos a la presentación de sus confusiones, el rol amabuzador agrega una circunstancia nueva para subsumir su conducta en la calificación atribuida, que es la Asociación de Manechores, y que es la de supervisar la escena del crimen, al establecer la fiscal, que es de ser traslada con el co-acusado Jorge Luis Cabrero Fabián, el casista, a la OAS para supervisar la escena del crimen. Además, alegó el Ministerio público una calificación jurídica no adjudina en el auto de apertura a audición, que son los artículos 59 y 60, indicando su complicidad para ocultamiento de cada acto, lo cual a todas luces le está pelado totalmente por el principio de concluencia, mejor conocido como operación entre acusación y sentencia. que se conforma en el capítulo 736 inicialmente establecido. De las pruebas que fueron aportadas en sustento del grano fábrico y votador a este ciudadano, se escuchó al señor Isaías José Tamar, el sangriado, quien vino a deponer el respeto de el mafeo que se hacía alusión de las sedes y demás contenidas en el informe que ha sido ya verificado, analizado y motivado tanto de parte de la magistrada Soto como de nuestra parte. A pregunta de la defensa técnica del acusado Víctor Elizabeth Cabello Campo, de este disponente, el señor Tamar, se estableció que antes del acusado de miliciar su presidencia ya vito que Elizabeth se encontraba en alto desarrollo 11, validándonos a través de la celda telefónica presentando que ese es el destino y envíe, como establecimos anteriormente, que el hecho de dos sedes que estén inundas no significa que se refiera a que la muerte sola está dispuestada. Entonces, a veces este deponente, y el fecha 12 de octubre, en el 2017, alrededor de las 10 de la noche, se presentaron los acusados a Jerez Contreras, Línea Cáceres y Lito Cabello, con una camioneta, marca forma, de los braños, y la mocha, la camioneta de referencia, a la presidencia de Jerez, el señor Juan Díaz Agüero, con el fin de dejarla reparando, lo cual se contradice con las propias pruebas apuntadas por el órgano acusador, donde se comprobó que Jerez se presentó solo en la camioneta, en la casa de la señora Línea, y que él, a su vez, la llevó, oye, yo llevo, ¿dónde? El señor Juan Díaz Agüero. Entonces, no sabe este tribunal de dónde el testigo experto, Isaías Lamaes, coloca dentro de esa visita al señor Juan Díaz Agüero. Por otro lado, nos fueron presentadas declaraciones del testigo de la autopista Boat de Calle Léz, se encontró a un novio, donde abortó a dos personas y un niño. Dígase, al señor Andrés Contreras, se convirtió en el instante tabel. Y finalmente, establece que se regresó a la dirección en donde salió con el acusador James, pero que no tuvieron ningún tipo de conversación, simplemente que el señor Andrés fue envuida a negocio, le pagó con mil pesos, el servicio no costaba tanto, y le dijo que lo lejase. Pero este testigo no estableció que dentro de él, de este ícono, se tuviese alguna conversación de decre aprobar en un ámbito a los diputados y dignas, que era pedir al niño del señor Andrés, porque era muy inteligente, para que no se diese cuenta de esta tarde que este momento estaba ocurriendo. Además de que, la hora de referencia no coincide con la prueba científica respecto de la muerte del señor Junio Martínez, que no da que fuese a las cinco de la tarde. En esta misma fecha, del 6 de junio del año curso, son presentadas declaraciones del señor Hilario Rafael Santos Corán, y en esta sesión, el mismo se dedica a brindar servicio de grúas, y que en una ocasión fue llamado por el asuntado vitorialista de Cabello Campos, a fin de darle un servicio el día 10 o 11 de octubre de 2017, alrededor de las 8.30 a 9 de la noche, reuniéndose en la calle Rosa, de la calle 20, de Presalto Rosa, de Esquina Canela, que al momento de juntarse, que manifestó que el mismo servicio se realizaría en el bloque de ocho y medio de la autopista Duarte, a través del tricón, a buscar una camioneta marca Máscara. en esta camioneta es diferente a la camioneta donde ocurrió el hecho. Igualmente estableció el testigo que al momento de llegar a la onza, pues efectivamente, como el señor Víctor, no se lo entiende, que trabajaba dentro de la institución, pues no podía llamarse al señor Arjenis y dice el testigo que el señor Víctor, que le solicitó su teléfono, para que le llamara al señor Arjenis y que le comience a describir el vehículo por lo cual ocurrió. De acuerdo a estas pruebas analizadas, nos fueron presentadas estas declaraciones que es, también, el caso del primer testigo que se hizo el testigo en el taxi que era comprobado en ese punto en la teoría de la Pitaria respecto del desgraciado del señor Arjenis y el señor Víctor en ese taxi con un niño. Las declaraciones entendidas por estos testigos, el tribunal las apreció confiables y portándole el valor positivo. En lo que respecta a las declaraciones del señor Juan Díaz Agurero, presentó su declaración en el 268 de junio del año curso, quien estableció que conocía al señor Víctor en San Edadero, en San Edadero, por una ocasión, en el que éste se había presentado al negocio del declarante a buscar la nombre de la marca por modelo Víctor, color azul, que fue llevada a su presidencia, como ya este tribunal estableció, por mano del señor Arjenis y la señora Amelia Francisca Suárez, junto a su esposo, y que cuando éste, él iba a perdiatarse, de quien andaba buscando la marca del transporte, ya éste se había retirado del lugar, diciendo que volvería más tarde, pero que nunca volvió, a lo que éste le respondió, que dijo que el cambio le tenía que estar en su presidencia, ya que éste había permanecido su casa desde el miércoles hasta el domingo. que decidió salvarla, y establece que en esta camioneta tenía a un muchacho de sangre, por lo que sentía que le había llevado un problema, porque a su hija le había manifestado que ésta era la guardia. Cuando ocurrió el incidente con el abogado. Pero no por la interrupción, Víctor Ravelo sabe que está tomando un manejamento que esforza a obligar a un juicio, y hace un rato, que está faltando, decía, déjate mirar esta parte, parece que esforza. Sí. 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 Gracias. 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 Yo estoy escuchando. Te pego abajo. Vamos arriba entonces. Te pego abajo. Vamos abajo. Vamos abajo. Vete hermano querido. Vamos. Yo no quiero que vamos abajo, dime. Voy que pide. Voy que pide. Voy, cinco. Voy, seis. Eniento. Vete, siete. Vete... Gracias. 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 Sobre la culpabilidad de los imputados José Antonio Mercado Blanco y Víctor Elisander Bravo, este tribunal debe establecer lo siguiente. En atención a la valoración de las pruebas que ocurra este tribunal anteriormente, Se impone afirmar que dentro del proceso judicial, la función de la prueba clarica en el cumplimiento o certeza más allá de toda duda del establecimiento de los derechos alegados, procurando así determinar con firmeza la ocurrencia de los mismos, debiendo el juzgador a la trascendencia realizar la reconstrucción de tales hechos en base a la apreciación conjunta y armónica de las pruebas aportadas. Por todo lo anterior, se impone señalar que nos dijo traducir la imposibilidad de reconstruir el hecho de individualizar de forma cierta y precisa, más allá de toda duda razonable, a los ciudadanos, o sea, autor y mercado blanco, y visualizando el trabero como autores de los mismos. Puesto que la norma es clara y establece que ese tribunal tiene la certeza de que los hechos ocurrieron tal cual son señalados por la parte anusadora, esa acusación debe ser verdadera a favor del imputado, quien comparece a juicio revestido de un estado de inocencia que debe ser decumido por el acusador. Resulta relevante destacar que los diputados, o sea, Antonio Mercado Blanco, y titularizar de la vela, como todos ciudadanos, asiste a la presunción de inocencia consagrada en su favor en numerosos tratados internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad, y tal es el caso del artículo 11.1 de la declaración universal de los derechos humanos del 10 de diciembre de 1948, que expresa que toda persona acusada en un delito tiene derecho a que se desuma su inocencia mientras no se pruebe la culpabilidad, y eso que este tribunal, contrario a la participación del señor Jerez, que las pruebas iniciales tuvieron permitido arribar a la conclusión de su participación inelitívica, no ha podido realizar lo mismo con estos dos ciudadanos conforme a las pruebas que fueron aportadas, para poder determinar el primer orden que está asociado para asesinar o dar muerte al señor Jerez Ramírez, toda vez que la misma acusación los coloca posterior a la acusación de ese hecho. Además de que, aún constatando el tribunal que la obra de la muerte no está indicada y el plan de su favor, tampoco ocurrió determinar que la conducta que se le atribuía a estos dos diputados quedara probada ni por pruebas ni hechas, ni por pruebas ni hechas. Es por todo ello que el tribunal ha afirmado la conclusión de que por respeto a los ciudadanos de San Antonio Mercado Blanco y Víctor Alexander Cabello no se ha podido probar la acusación de conformidad con el artículo 237, número 2 del Código Procesal Penal y como consecuencia procede cuando a la medida de cohesión estando en sus tribunales de libertad ordenada en cese de la víncula, depredando la inmediata fuerza en libertad. Gracias. 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 Asimismo, por tratarse de una misma calificación jurídica, el tribunal va a proceder a realizar lo que es la imputación sobre el ciudadano de Juan Luis Abreu Juaniaco, así como la imputación puesta a cargo de la ciudadana Jaime Carolina Pérez. Es preciso establecer que la acusación presentada por el órgano acusador a estos tres imputados y en principio la acusación se le dio la calificación jurídica de autor de asociación de malechón para cometer asesinato, así como ocultamiento de cadáver. Sin embargo, en la audiencia preliminar que se celebró, la juez de la impulsión que tuvo a bien conocer la misma, procedió a retener en contra de estos tres procesados la calificación jurídica del artículo 59 y 60 que tipifica la complicidad para cometer los ilícitos previamente señalados. Sin embargo, en las conclusiones formales del órgano acusador, en la audiencia celebrada en este tribunal, el Ministerio Público concluyó estableciendo que la calificación jurídica puesta a cargo de estos ciudadanos en el artículo 59 y 60 para ocultamiento, para el delito de ocultamiento de cadáver. En ese sentido, el Ministerio Público solicitó la pena de cinco años para cada uno de los procesados señalados. de manera específica, la ciudadana Lidia Francisco Suárez Aques, se le imputa que ella, ante una llamada realizada por el ciudadano Agenis Contreras, se traslada a la residencia del señor Juan Díaz Agüero, dice el Ministerio Público que con la intención de guardar el vehículo en el cual se, eh, vehículo, eh, marca por Modelo Australia, color azul, en el cual resultó muerto el catedrático Julio Ramírez. En ese mismo orden, el Ministerio Público procedió a presentar diferentes elementos de prueba para probar este hecho. Sin embargo, es el mismo Ministerio Público que establece la acusación que en el momento que Adrián y Contreras llama a la ciudadana Lidia, ya, eh, se había, eh, había ocultado el cadáver. En ese sentido, entonces, el tribunal debe de verificar cuál es la consulta concreta que se le atribuye a esta ciudadana para determinar si esto encaja, ya sea en los tipos penales que el Ministerio Público le imputó, o si por el contrario, el tribunal, haciendo uso de lo que establece el artículo 136 del Código Procesal, puede, entonces, encajar su conducta en un tipo penal. El tribunal, eh, con relación a este hecho, eh, ya las magistradas que me han antecedido en el uso de la palabra, han establecido, eh, lo establecido por el testigo, Juan Díaz Agüey. Eso me ha hecho un ojo prometido en el tribunal, que independientemente de cuál haya sido la versión, cuál haya sido el motivo del ciudadano de la vientre. Así es que su menudo si se ha ocurrido en elten Bombo, se haontonó! Si se ha iniciado, ministro de la libreta,盛el, con rev climateation para la liberación, que demandá el en el caso de la Boca, que se ha estado vuelo a la extradora sin el botón del處, de la libreta, al cathedral la Universidad deście Rodríguez Latina, quien sabe su 吧, ya no son las grandes oportunidades de, la articulación del tribunal. de Argeris como una persona que ha cometido un crimen, sino que es el mismo Ministerio Público que dice la Asociación que es para ocultar el vehículo en el cual resultó el crimen del fallecimiento de Junior Grandez. En ese sentido, entiende este tribunal que a diferencia del robo, que se puede realizar una complicidad antes, durante o con posterioridad cuando se ocultan los objetos robados, no ocurre lo mismo para el homicidio, pues para realizarse una complicidad debe realizarse una acción que dé lugar a la realización del crimen. En este caso, de manera concreta, dice el Ministerio Público que cuando el señor Argeris llama a la señora Lidia, ya había ocurrido el hecho de salvo. Por tanto, estamos al frente de un ocultamiento, de una evidencia, cuerpo de un delito. Sanciona la normativa procesal penal este hecho, dice el tribunal, en este momento histórico en que nos encontramos, no constituye un tipo penal. El tribunal quiere decir que la conducta asumida por la ciudadana Lidia Francisca Suárez es una conducta altamente reprochada. Pero además, el tribunal, en el momento que la ciudadana recibe la llamada, no tiene ningún elemento que con certeza le lleve la claridad al tribunal de que ella tenía conocimiento de lo que había ocurrido con el profesor Julio Ramírez, porque los testigos que comparecieron a este tribunal establecieron que Argeris había manifestado que había tenido un problemita. El señor Juan Díaz estableció al tribunal que recibió un problemita, pero que no le dijo qué tipo de problema. El esposo de la ciudadana Lidia, que compareció ante este tribunal en calidad de testigo, que no obstante tener un derecho de abstención, estableció a este tribunal que había abuso de su derecho a declarar, esta estableció que era de noche, que no escuchó lo que Argeria comunicó a Lidia, y que solo acompañó a su esposa a llevar el vehículo a la casa del señor Juan Díaz. En ese sentido, con relación a la ciudadana Lidia Francisca Suárez Ángeles, luego del tribunal haber analizado las pruebas que a respeto se presentaron con relación a esta ciudadana que de una manera directa la señalaban en el proceso, el tribunal ante esta conducta realizada por la misma no ha podido enlarcarla en un ilícito pena. En lo que respeta al ciudadano Jorge Luis Abreu Fabián, el Ministerio Público en la acusación le establece a este ciudadano que este procedió atrás del ciudadano, al año puerto al ciudadano Miguel Contreras, una vez ocurrido el hecho de estar. Esto es lo que establece de manera concreta el Ministerio Público y incíntese en la acusación o con relación a este ciudadano. Sin embargo, en los alegatos finales, fuera del ámbito de la acusación que había sido presentado, el Ministerio Público, además de esta acción que le imputa a dicho ciudadano, también establece que esta compañía de Víctor fueron a la zona universitaria por mandato de Andrea a los fines de ver si podían sustraer los teléfonos celulares que se encontraban en el vehículo del profesor. En ese sentido, se presentaron los elementos de prueba, especialmente el testigo Isaías Camares, que ha sido en este proceso un testigo que ha abarcado prácticamente todos los imputados del proceso. y además se utilizó el informe de investigación donde se establece que Alguén y Contreras tuvo el resto de comunicación con este ciudadano. El titular ha procedido a analizar cada uno de los elementos de prueba, pero precisando por demás que el resultado del análisis solo es la única razón que le da al buscador determinar la culpabilidad o no de cada procesado. Es preciso señalar que en el curso del proceso, proceso que se extendió por más de cuatro meses, en este proceso ocurrieron situaciones con el hecho de que procesados se señalaron el día que se presentó la acusación y pasaron varios meses de que las pruebas que se debatieron en el tribunal remotamente tocaban el nombre de estos imputados. Sin embargo, llegaron en calidad de procesado y con una acusación grave. La defensa técnica de la ciudadana Lidia, en su alegato de clausura, señaló a este tribunal que había habido un exceso de imputación. El tribunal no va a utilizar la misma palabra para establecer lo que ha ocurrido con relación a estos tres últimos resultados que hemos señalado. Desde la misma acusación del Ministerio Público, se le da el título de taxista al ciudadano Jorge Luis Abreu Fabián. No obstante, la defensa técnica de este procesado también aportó a este tribunal dos certificaciones donde se puede establecer que este ciudadano es taxista. Más allá del traslado realizado al Aeropuerto Internacional de las Américas, que el tribunal no ha podido encontrar ningún elemento probatorio en el cual se puede establecer que este ciudadano, en el cual se pueda establecer que este ciudadano, que a decir de él en su manifestación final, duró tres años guardando prisión al aire de este proceso y que, previo al juicio, le fue variada la medida de cohesión. El tribunal no ha encontrado ningún elemento probatorio en el cual pudiera verificar la participación concreta de este ciudadano, ya sea de manera directa en el acto material, ya sea en la complicidad del mismo hecho o en el ocultamiento de canales. En ese sentido, entiende este tribunal que, con relación a este ciudadano, ha existido una insuficiencia probatoria. Con relación a la ciudadana, con relación a la ciudadana Heidy Carolina Peña, quien es la esposa del diputado Argenis Contreras, la participación que le da el Ministerio Público a esta ciudadana es el premio a la salida del país del ciudadano Argenis Contreras. Esta procedió a guardar un arma de fuego en la caja de fuego. Se realizó un allanamiento a la presidencia en la cual los oficiales actuales dieron cuenta de esa arma de fuego, que dicho sea de paso, por las pruebas que han sido presentadas, especialmente la certificación del Ministerio de Interior y Policía, esta prueba material, esta arma tenía su licencia, que si bien estaba vencida, el tribunal ha podido constatar que tenía su licencia. En este caso, entonces, de igual manera, lo colocamos con relación a esta ciudadana en la misma situación del ciudadano Jorge Luis Abreu Fabián, que, posterior a estar presentada la acusación y ya en los alegatos finales, el Ministerio Público también trae un elemento nuevo a la sede de juicio, donde establece que esta ciudadana, a menos de haber guardado el arma como le dijo el Ministerio Público, también colaboró para custodiar el cadáver en la camioneta en la casa de Agénes Contreras. Esto fue referido aquí en el tribunal por el testigo Isaías Damares. Más allá de la declaración en este testigo, que estableció ante este tribunal, que fue el oficial investigador de este proceso, no ha habido ningún otro elemento de prueba en la cual podamos establecer que esta ciudadana, más allá de ser la pareja sentimental del profesado, Agénes Contreras, haya tenido una participación en la cual podamos establecer que, primero, no se pudo determinar que ella fue la persona que guardó el arma en la caja fuerte. En segundo lugar, lo establecido por el testigo Isaías Damares, que esta custodió el cadáver en el momento de que Agénes se traslada con Víctor a llevar al niño a otro domicilio, esto no pudo ser considerado por ningún elemento de prueba. El tribunal está atado a lo que es el principio de concluencia y solo puede ser analizado como hecho lo que viene en la acusación. Toda vez que violentar este principio, acarrea violaciones a derechos fundamentales como es el derecho de defensa. El tribunal, al analizar la prueba de manera conjunta y armónica, en lo que respeta a estos tres ciudadanos que hemos señalado con anterioridad, ha entendido que la prueba que ha sido presentada no ha sido suficiente. En el caso de la ciudadana Heidi Carolina, así como la ciudadana Lilia Francisca Suárez Jaques, se trata, según la teoría del Ministerio Público, del ocultamiento de una evidencia, más no así de la persona que ha cometido el incisito. Y en ese sentido, debe prevalecer el principio de legalidad. Más que el principio de legalidad, en cuanto a la acusación que se ha presentado en contra de estos tres procesados, dice este tribunal que no ha existido suficiencia probatoria. Que el Ministerio Público, como órgano acusador, tiene un deber de destruir la presunción de inocencia, más allá de toda duda razonable. Que aún, en el juzgamiento del hecho más correcto y más grave que se pueda cometer, el Ministerio Público debe presentar las pruebas y destruir la presunción de inocencia. Por tanto, entiende este tribunal que la responsabilidad penal de los ciudadanos Heidi Carolina Peña, Lilia Francisca Suárez Jaques, así como de ciudadano Jorge Luis Abreu Fabián, no ha sido destruida su presunción de inocencia. Ante la falta de la prueba, entonces procede a dar la solución jurídica que establece el artículo 337, numeral 1. Que en ese mismo orden, al existir medida de cohesión para dos de los procesados, especialmente la ciudadana jefe Carolina Peña, así como Jorge Luis Abreu Fabián, procede a ordenar el cese de la misa. En este momento, habiendo concluido con lo que respecta a estos tres procesados, le otorgo entonces la palabra a la magistrada Giselle Soto, que va a compiluar con el resto de los procesados, que en esta acusación aún queda pendiente por decidir su responsabilidad con los mismos hechos que se han cumplido. Bien, ciertamente ya concluida la motivación de lo que ha constituido, lo que es el crimen de homicidio establecido por este tribunal, va a dedicar que indefectiblemente la muerte ocurrida a este ciudadano fue la alarma que llevó a las autoridades, al Ministerio Público, a jurgar en lo que se ha denominado ONSA. ¿Qué ocurrió entonces, luego de que el Ministerio Público, a través de sus diferentes órganos, ingresó a estas instalaciones? Bueno, aquí se escucharon declaraciones de parte de los auditores de Cámara de Cuenta de forma amplia, tal como decían las magistradas que me han recibido la palabra. Se escucharon, establecieron la forma en que realizaron este tipo de pericia, se estableció el método, todo cual fue el aval que utilizaron como fundamento para luego la expedición de las auditorías, o la auditoría legal y las demás que complementaron esta investigación y establecieron de forma concreta que ciertamente, como decía la licenciada Francisca, auditora que ciertamente fue la principal auditora que se escuchó en este tribunal y que ciertamente esta estableció que se levantaron todas las informaciones de esa entidad. Y que en esa entidad, lo cierto es que ella insistió en la existencia de una violación a la ley 340 sobre compras y contrataciones, así como su reglamento 543.12, e indicó que existió un abuso de parte de las autoridades de USA de la resolución 1508. ¿A qué ella o ellos han denominado que existió esa violación y que está a esas disposiciones legales de la ley 340? Bueno, dice que hubo esa aplicación abusiva de la resolución 1508 que ciertamente le permitía a las instituciones públicas realizar una diferente...